horóscopo de libro para hoy domingo 12 de mayo de 2024 si no consigues que la persona que deseas te haga caso ten paciencia no tomes atajos ni provoque situaciones delicadas te puedes salir el tiro por la culata una persona a la que siempre has considerado un maestro y al que has tenido idealizado da muestras de ser tan humano como los demás eso no debe hacerte perder el respeto hoy te harán una declaración de amor que no esperabas y que por eso te pillará un tanto desprevenido aunque al principio te halagará deberás ser claro en la negativa cada día tu horóscopo en nuestro canal suscríbete ahora